Yo tengo una yaquesita y me hice mucho en su amor Y cuando la vengo hablando que me la ves enamorar Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que va a desprender Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que va a desprender Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que va a desprender Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que va a desprender Esa bro es duro, mira, mamá ¿Cómo? Y todos los yaques dicen pues que se están con peyori Y yo le contesto a todos que yo me caso con peyori Y todos los yaques dicen pues que se están con peyori Y yo le contesto a todos que yo me caso con peyori Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que va a desprender Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que va a desprender Ay, yaquesita, ay, yaquesita